Me siento solo en la limitación Me pregunto y me siento el invito Tengo a todos menos de lo yo Quiero un monstruo en el sueño Pongo unas rulas de una cosa Las tomadas hasta me suena el sabor Me canta cerca con el corazón La botella saco del colchón Me pregunto y me enseño pero no duermo Las pesas y hablas de un movimiento Mi vida es triste pero no tengo miedo La paz es por lo humano y por lo menos Ya me bailé un buqueo Me pregunto y me siento el invito 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 De una voz senatorspora Me pregunto y me siento el sueño Por todas las dil Psychology Gracias por ver el video.